No, acá que están presentes y las que no están presentes, los quiero mucho. Después mi sobrino que ha llegado de tan lejos también, Edgar González, mi hermano, Ambrosio especialmente. Gracias, te agradezco bastante. Y tú sabes, tú eres un hermano más para toda la familia. Y te quiero mucho. Gracias, Juan Paitán, por venir. Hasta Marca Bamba. Papito, salud. Gracias por acompañarnos. Salud, tía. Salud, tía, chino. Salud, Edgar. Yo quisiera escuchar la palabra. Victoria, no le pongas. Una palabra para tu esposa. No tiene esposa, no tiene esposa. Él no tiene esposa. De algo que hable, pero que no cante, porque cuando canta insulta. ¿Canta esto? En su bolsillita por dentro creo que es. No, es el único que falta. El más albiso viene también. Un, dos, tres, cuatro. Amé, Leandro. Amélias, 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 Amélias. Amélias. Oh, cuatro, cinco, estamos. Se dice, ¿qué? Pepe, ve. Pepe, habla. Habla, se salió. Que se vaya la noche. Ya, va a hablar. ¿La hacía tenso bravo? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no.